...efecto en los Lions. Quiero decir, ¿por qué más podrían elegir este grupo para pilotarlos? No podrían trabajar juntos como un equipo. Lamentablemente, estos preocupantes proveen ser cortos. Los paladins se juntaron y finalmente se pueden formar Voltron. Necesito que entres en mi gema y busques mi teléfono. ¿Qué? ¿Está atorado allí o algo así? Hay ciertas cosas que no puedo decirte, pero sí te puedo decir que necesito mi teléfono. Por favor. Puedo volver a sacarte cuando encuentres lo que buscas. No sabes que soy un malvado. Cada noche salgo a hacer algo y los hago correr como niños. Sé por qué estás molesta conmigo. Tengo ojos demoníacos y pueden ver a través de tu anatomía. En tus ocultos temores, piensa, esta tierra no es mía. Soy de la noche osfera. Te veo clara, transparente. Tienes algo para mí que es aparente. Oh man, where do I start? Well, there's Mojo Jojo love punching that chump. Chump. And the gang green gang are always hungry for knuckle sandwiches. But lately my favorite punching bag would have to be Rocco Sacco. He thinks he's so tough. Oh, look at me and my scary gloves. Ay, a ver, ¿cómo decirte? Bueno, esta Mojo Jojo. Me encanta golpear a ese primate. Y a la banda gangrena siempre anda con ansias de ser golpeada. Hmm, pero últimamente mi bolsa de boxeo ha sido Rocco Sacco. Él piensa que él es tan fuerte. Ah, mírame con mis guantes intimidatorios puestos. Pulse. Hello? What do you look like? Pop loud, I can't hear you. Hey, hello, hello, I can't hear you. Hola. ¿Cómo son ustedes? Más alto, no los oigo. Hey, hola, hola, no los oigo. Here, I'll show you. Captain Howdy, do you think my mom's pretty? Captain Howdy? Captain Howdy, that isn't very nice. Captain Howdy, ¿crees que mi mamá es bonita? Captain Howdy. Captain Howdy, no está haciendo cortés. We're gonna be famous. This guy is really creepy. Oof, that was a close one. I guess I was too much for you to handle. Respect the power of a good tag team. Mama just put you to bed. And that's how Equestria was made. I never felt joy like that before. Wee, let's go. Oatmeal, are you crazy? Oh, no. Okey-dokey-lokey. Pinkie Pie style. Cross my heart and hope to fly. Stick a cupcake in my eye. Muchas gracias a todos por venir. Significa mucho para Gomi. ¿Podrías darme más ponche? Claro que puedo darle más ponche, señor Nabo. ¡Esta es una gran fiesta! ¡Realmente te luciste! Pues gracias, Rocky. Vamos a la playa, oh 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 ¡Gracias!